Decíamos cuando abríamos el programa lo que sucedió en el día de ayer en Plaza Moreno, momentos complicados, difíciles, vergonzosos en una manifestación que comenzaba como una manifestación y un paro de taxistas. Estamos en comunicación con el titular del sindicato de conductores de taxis, Juan Carlos Verón. Juan Carlos, ¿cómo le va? Buen día. José María Oficina lo saluda. Buen día, un gusto charlar con ustedes. Bueno, Juan Carlos, ¿qué opina de todo lo que ha pasado ayer? Sí, la opinión mía es que nosotros apoyamos los reclamos que hacen los taxistas cuando hablamos de la libreta sanitaria, de la inseguridad, del transporte ilegal, nosotros apoyamos todo, pero bueno, después todo lo demás, no, nosotros como gremio, como gremio pacífico, no apoyamos la violencia, todo lo que pasó. Ahora, Juan, ¿por qué cree usted que esto se desmadró y comenzó esta violencia que hasta llevó a gente lastimada, hasta tiros, piedras? Yo, la verdad, nosotros cuando vimos que había gente infiltrada, que no pertenece al sector, nosotros, el grupo mío, estaba apoyando un reclamo, que íbamos a hacer un reclamo, le íbamos a presentar un petitorio, a charlar con el compañero intendente, pero bueno, cuando nosotros vemos que se torna violento y que no tiene nada que ver los taxistas, porque realmente fue así, no tiene nada que ver los taxistas, gente infiltrada que se metió en el tema, que yo acuso a la gente del transporte ilegal, que son los que a ellos les molesta que nosotros le pidamos al municipio que los elimine, que los saquen de la ciudad, porque generalmente son todos gente del conurbano bonaerense que vienen con las combis, que vienen a trabajar acá, a nuestra ciudad. Entonces nosotros acompañamos esos reclamos y repudiamos todo lo que es ilegal, ¿entendés? Acompañamos todos los reclamos que se refieren a los compañeros taxistas. Nosotros estamos, José María, estamos pidiéndole al compañero intendente que nos dé tierras para hacer las casas de los compañeros taxistas, que nos la van a dar, tierras fiscales, estoy seguro que nos la van a dar porque hay una decisión política y la están estudiando para darnos la... Entonces, ¿cómo vamos a ir a peñarlo con el municipio? ¿Cómo vamos a ir a hacerle algo? Nada que ver, los taxistas estamos a favor de la paz y en contra de la violencia. Ahora, por ejemplo, cuando ustedes se juntan para hacer este tipo de reclamos, que por eso mismo comenzó esta marcha y este paro, estos reclamos, ¿son escuchados o son difíciles todavía de escuchar porque vienen peleando desde hace tiempo para con la ilegalidad en el transporte a la ciudad de La Plata y que no se puede pelear contra eso? ¿Es un grupo muy grande? Y el transporte ilegal, lógicamente, es un grupo muy grande, pero sí se puede no pelear, nosotros le reclamamos al órgano que nos asiste, que es el municipio, que ellos son los que están encargados de combatir el transporte ilegal, entonces nosotros apoyamos eso y ya te digo, no apoyo la violencia, nosotros todos los reclamos... Nosotros el día 6 de febrero tuvimos una marcha, la hicimos, llevamos más de 100 taxis a control urbano, prácticamente rodeamos control urbano, no tuvimos ningún problema, nos atendieron como corresponde, cortamos todo control urbano ahí, porque nosotros ya habíamos organizado con el municipio que le íbamos a llevar un petitorio, yo creo que así se manejan todos los reclamos a nivel pacífico y coordinándolo con ellos, ¿de qué nos sirve pelearnos con la gente que nosotros le estamos haciendo reclamos y le estamos pidiendo que nos ayuden? Es una locura. Entonces, bueno, yo no... ¿qué querés que te diga? Yo como secretario general del sindicato y representante de los choferes de taxi, yo tengo que cuidar a mis compañeros, ya te digo, de entrada apoyé, me llamaron para que los apoye, el gremio los apoyó, pero en los reclamos que estaban haciendo, que estábamos haciendo, pero bueno, cuando se torna violento, se empiezan a pelear, hay infiltrados que empiezan a romper toda esta caravana, esta caravana pacífica que se hacía para charlar con el compañero intendente y nada más. Entonces nosotros tenemos que dar un paso al costado y no prendernos en una disputa que no nos sirve, al gremio y a la actividad no le sirve de nada, pelear, ir a meternos en un problema que en definitiva lo organizan otra gente que no tiene nada que ver con el sector. Juan Carlos, si bien hay otro sector de sindicato de choferes de taxi en la ciudad de La Plata, esto no fue un enfrentamiento entre ustedes. No, para nada. ¿Va la diferencia que puede haber entre un sindicato y otro? No, primero que el único sindicato que participó fue el nuestro, después participó la asociación que está en 43.1 y 2, que nosotros apoyábamos el reclamo, sinceramente, como conductores y como representantes del sector, genuinos, con personalidad gremial de primer grado, apoyábamos el reclamo de la asociación esta, pero bueno, cuando vemos que todo se torna violento, que el reclamo estaba siendo todo bien organizado y bien genuino, pacífico, pero después empiezan a venir camionetas, empiezan a meterse gente que no conocemos, porque realmente yo no conocía a nadie, y acá en el sector nos conocemos todos. Entonces cuando vimos eso dijimos, no, nosotros no nos vamos a prender y dimos un paso al costado, como corresponde, yo no voy a arriesgar a los taxistas a que se enfrenten con la policía y tengan problemas, ¿no es cierto? Y la policía, ¿viste qué quiere que te diga? Son trabajadores como nosotros. Entonces nosotros dimos un paso al costado y realmente no participamos en todo lo que es violento, ¿no? Gracias por... Lamentablemente hubo lastimados, que no los conozco. No eran taxistas, los lastimados no son taxistas. No son taxistas los lastimados. No, no, pregunto, te estoy preguntando. Bueno, yo no conozco quiénes fueron los lastimados, sinceramente, no conozco, tengo que averiguar, no sé si son taxistas o no son taxistas, pero si hay algún lastimado taxista, lamentablemente la ligó de rebote porque los taxistas se manifiestan pacíficamente. Los taxistas son trabajadores que llevan el pan a sus casas todos los días, que están por un porcentaje, y te imaginas que todos los taxistas saben que a ninguno del sector le conviene enfrentarse con el municipio, porque no es que no conviene, ¿para qué nos vamos a enfrentar con ellos que nos están ayudando, que nos van a dar la libreta sanitaria gratuita? Que podemos dialogar, que ayer dialogué con Ignacio Martínez y todos los reclamos que estamos haciendo van a ser atendidos y la mayoría van a ser resueltos. Que tenemos la posibilidad de que el municipio nos ceda las tierras para construir nuestras propias viviendas, que eso es un logro que lo vamos a tener y que lo vamos a aprovechar y que se lo vamos a deber al municipio. Entonces, yo creo que todos los reclamos que vamos a hacer en conjunto de ahora al más van a ser todos bien recibidos por el municipio, pero siempre y cuando uno vaya pacíficamente, sin violencia, y no tenemos que permitir que se infiltre gente que no tiene nada que ver con el sector. ¿Entendés? Entonces, siempre que se hacen reclamos pacíficos, el municipio te atiende, te atiende los reclamos, ahora se va a organizar una mesa para coordinar todos los reclamos y los vamos a conseguir, vamos a conseguir muchos logros. Entre ellos, ya te digo, las tierras para que los compañeros puedan construir su propia vivienda. Y yo me voy a poner a la par de los compañeros y voy a ir a trabajar para construir, cuando el municipio nos dé las tierras fiscales, para construir las viviendas de los compañeros. Yo, gracias a Dios, tengo mi casa con sacrificio de muchos años, pero yo me voy a remangar para que los compañeros tengan, y voy a luchar para que los compañeros tengan su vivienda. Y todo eso se lo vamos a deber, ¿sabe a quién? Al municipio. Entonces, ¿de qué nos conviene? ¿Cómo nos conviene pelear con el municipio? Yo te pregunto. ¿Nos conviene? No nos conviene. A ninguno le conviene. Pero si permitimos que gente que no tiene nada que ver con el sector se infiltre y nos rompa algo genuino, pacífico que estábamos por hacer, ahí se torna todo, se desvía el ki de la cuestión y ya pasa lo que pasó. Así que yo realmente estoy a favor de la lucha como gremio y estoy en contra de la violencia. Juan Carlos, gracias por atendernos. Por favor, un gusto. Juan Carlos Verón, del Sindicato de Choferes de Taxi de la Ciudad de La Plata, uno de los sectores que estuvo en el día de ayer en esta batalla campal que por varios minutos estuvo en Plaza Moreno con piedras y hasta disparos de armas de fuego. Las voces que vamos a ir buscando en el correr de la mañana aquí en Región Capital.